Hasta enero de 2017, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia, ATSIP, ha emitido más de 1.800 certificados a personas que usan la firma digital en trámites de diversa índole. El beneficio para el usuario es un ahorro de tiempo, no requiere su presencia física y tiene la misma validez legal que la firma manuscrita. El uso de la firma digital, el certificado digital, permite identificar a las personas en Internet y poder dar garantías sobre documentos que ellos puedan enviar a través de Internet. Eso permite establecer servicios hacia los ciudadanos que puedan consumirlos en línea. Por ejemplo, trámites con el Estado o trámites con empresas privadas. Podría, por ejemplo, allá en Uruguay hay algunos trámites que se están haciendo de, por ejemplo, sacar una partida de nacimiento en línea. Entonces uno hace todo el trámite en línea y se le manda una partida firmada electrónicamente, con lo cual la persona ya no tiene que desplazarse hasta la oficina estatal donde se hace ese trámite para hacerlo. La ATSID comenzó a certificar el uso de la firma digital en abril de 2016. El impulso inicial vino de la Aduana Nacional, que empezó a usar este sistema para simplificar los trámites de exportaciones aduaneras. Tenemos implementado el sistema SUMA para el módulo de exportación, básicamente en tres administraciones de aduana, que son las administraciones de Aeropuerto El Alto, Aeropuerto Cuchabamba y Aeropuerto Biblia. El uso de la firma digital en Bolivia está respaldado por la ley 164, que en su artículo 83 establece que la ATSID prestará el servicio de certificación para el sector público y la población en general a nivel nacional. ¿Pero qué se necesita para usar la firma digital? El primer requisito es de comprar un token, que es el análogo de una tarjeta de banco. Este token va a permitir firmar y es un requisito para poder realizar la firma digital y contiene un PIN, es decir, un password, una contraseña única que obviamente simplemente el titular de la firma digital tiene que conocer. Adicionalmente se tiene que hacer el registro de un certificado digital en la ATSID, lo que se va a incorporar en el token y va a identificar de manera absoluta la identidad del titular de la persona que va a realizar la firma y eso no es falsificable. Y finalmente para poder realizar la firma digital se requiere un programa informático en el cual va a tomar en entrada el documento que se va a firmar y lo va a devolver firmado y este documento después se lo puede transferir a quien corresponda. Por tratarse de un servicio nuevo en el país, aún existe un desconocimiento del concepto, usos, beneficios y limitaciones, por lo que se ha iniciado un proceso de difusión en los sectores público, privado y en la población en general. Para hacer nuestros negocios veo que es mucho más fácil con este sitio para poder firmar, no tener que viajar hasta otro lugar. No sabíamos que existía este tipo de institución, que podíamos tener información en el tema digital, ahora esperamos compartir con mi institución y compartir con otras instituciones para tener un mejor servicio en la vía digital. Es algo novedoso, ¿no es cierto? Y es algo que se va a empezar a utilizar mucho en las instituciones públicas y lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra institución es utilizar esto para llegar a hacer una oficina sin papeles, hacerlo todo vía sistemas y este es también mientras nosotros pensamos utilizarlo ya en el nuevo aplicativo que hemos desarrollado que este año va a empezar a funcionar. La implementación del firme digital es una necesidad en la institución y tal vez también en el país porque esto va a ayudar a mejorar los tiempos y mejorar la oportunidad en la emisión de los documentos. Entre las perspectivas está lograr la sensibilización y capacitación a través de talleres con entidades públicas para ver cómo pueden incorporar la firma digital en sus procedimientos internos. Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia. ATSIP.